Bueno. ¿Qué edad tiene? 74. 74 años. ¿Qué hace? Desde hace 53 soy empresaria. Empresaria. Y a los 74 lo sigue siendo. Sí, por supuesto, lo sigo siendo, pero paralelamente he tenido siempre una gran vocación de servicio. Qué bueno. Por lo tanto, el voluntariado para mí, paralelamente a mi empresa, ha sido siempre un hito muy importante. Así que he trabajado en distintas áreas dentro del voluntariado. En la educación, en la discapacidad, en la ciencia, en la cultura. Entonces, eso ha llenado mucho mi vida. Sin duda. Si bien la empresa nuestra es una empresa familiar y siempre me ha gustado mucho trabajar en ella, todo lo demás me enriqueció mucho mi vida. Y sobre todo, he trabajado mucho por el entendimiento, por la paz y por el conocimiento desde mi pequeño lugar en la confraternidad judio-cristiana. Señora, ¿cómo hacemos para generar ese cambio cultural del que yo hablaba en el comienzo del programa? ¿Por qué tenemos que asociar que una persona que se jubila a los 60 o a los 65 años, ahí terminó su vida activa? Creo que es porque no ha tenido proyectos y porque no los tiene en el momento. Quizás. Creo que tener proyectos en la vida es muy importante. Me parece que es fundamental. Es fundamental. Y soñar toda la vida, todo el tiempo. Y soñar y tratar de realizarlos. Y si alguno no se realiza, bien, no importa. Hicimos lo que pudimos, gestionamos lo que pudimos. Bien, bien. Pero el tener proyectos en la vida creo que es lo más importante. Muy bien. He tenido, por supuesto, mucha suerte en el sentido de que tengo una familia que me apoyó mucho en todos estos emprendimientos míos y que me acompañó en la salud. Sí, porque se la ve impecable. Gracias. ¿Y qué les diría, por ejemplo, a quienes tienen hoy 60, 70 u 80 años y no hacen más que cuidar a sus nietos si los tienen? Me parece fantástico. Es muy loable. Y mirar tele. Es muy loable. Pero no tienen otra ambición. Si no tienen otra ambición, es difícil creársela. Es difícil creársela. Lo que creo es que lo que tenemos que tratar es que aquella gente que sí sueña con hacer algo, tratar de ayudarlas y tratar de apoyarlas y tratar de integrarlas en diferentes programas porque hay tantos lugares donde uno puede ayudar. Tantos, tantos lugares. Sin duda, sin duda. Y generalmente es la mujer la que va más a apoyar. El hombre es el que más se queda como en el aire cuando se jubila. Le cuesta ser un voluntario, por ejemplo, o en un hospital o en cualquier otra institución. Las mujeres somos más guerreras, me parece, en ese aspecto. Coincido con usted que las mujeres tienen una mayor participación, infinitamente mayor en el voluntariado que el hombre. Tienen ustedes otra vocación de servicio. Le agradezco muchísimo su testimonio de esta mañana a la señora Mary Berger, 74 años de edad, empresaria. Ustedes la vieron, ustedes la escucharon, auténticamente un ejemplo de vida. Eso se llama envejecimiento activo, del que vamos a hablar durante el programa con la doctora Aida Leza. La doctora es geriatra, es gerontóloga y con la licenciada Claudia Sirling, que es licenciada en gerontología social. Doctora, es este el envejecimiento, buenos días, del que estamos hablando. Es el paradigma de la Organización Mundial de la Salud, que ha cambiado de envejecimiento saludable, que se tiene que dar, obviamente, es ineludible, a envejecimiento activo. Doctora. Exacto. Muy buenos días. No, realmente nosotros estamos sentados justamente en lo que es el envejecimiento activo o envejecimiento exitoso. El envejecimiento activo tiene que ver con el proveer, según la Organización Mundial de la Salud, el proveer herramientas a las personas para que tengan mantenimiento de la salud, tengan seguridad y que le podamos dar un lugar donde puedan proyectar su vida y un lugar donde puedan gestionar sus propios espacios. El envejecimiento, el viejo paradigma donde estábamos, donde todavía en esta sociedad está sumamente arraigado y no solamente en lo nuestro, porque nosotros acabamos de venir de un congreso de Brasilia donde estaba toda Latinoamérica y todos defendiendo a ver si inclusive pensábamos correr, viendo determinados ejemplos de personas que aún se mantienen activas. Es decir, tenemos que correr, plantear como un foro de debate a nivel mundial o por lo menos latinoamericano, de correr hasta la edad, como está sentada por la OMS desde los 60 años en más. Tenemos que correr a 75, porque ya estamos con gente de cuarta, quinta edad que está activa y que tienen proyectos de vida. Pero sentados en el viejo, o pensando en el viejo paradigma, antes se pensaba, se sigue creyendo, que la gente primero, digo, se nace, se forman, después hay una etapa, digo, de niñez y de juventud donde todas esas etapas de formación, una segunda etapa que es la productiva, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que producir, y una tercera etapa, totalmente deslindada, que es de ocio y descanso. Usted está hablando del ciclo vital. El ciclo vital, exactamente, doctor. Y actualmente, lo que defendemos, posicionados como geriatras gerontólogos, lo que damos a nuestras personas, o cuando atendemos un paciente o en los lugares que nos desarrollamos, tratamos de hacerle, transmitirles que eso no está compartimentado, no son compartimentos estancos, sino que todo lo contrario, siempre, toda la vida nos estamos formando. Absolutamente. Estamos produciendo. Estamos aprendiendo. Y descansamos y tenemos momentos de ocio. También, también, también. Yo trabajo, pero también me divierto, yo trabajo, pero también me tengo que formar día a día para estar actualizada. Es decir, es un continuo. Y además, lo importante, y que lo que usted defiende también en este programa, es que esto que es todo el ciclo de vida, una etapa retroalimenta a la otra. Es decir, yo voy a tener repercusión sobre mi salud, y eso es lo que tengo que transmitir. Si yo en la primera etapa, o en la segunda etapa, donde cometemos de repente más errores en la juventud o adolescencia, o en la madurez, no nos cuidamos lo suficiente, o no hacemos las cosas correctamente, va a reparar que útil en nuestra vejez. Sin duda. O sea que tenemos que aprender toda la vida a cómo vivir, a cómo envejecer. Lo hemos hablado en otros programas, que nosotros somos los responsables de construir salud o de construir enfermedad. Depende de los hábitos que elijamos. Si elegimos hábitos saludables, vamos a construir salud. Sin ninguna duda. Con óptima calidad de vida. Si elegimos otro tipo de hábitos, nos van a pasar factura. Con distintas patologías. Y el envejecimiento no va a ser saludable, sino que el envejecimiento va a ser con X patologías. Ahora, ¿cómo cambiamos, licenciada Claudia Zirling, este pensamiento del colectivo? Bueno, de acuerdo al desarrollo que hacía la doctora Aida Alesa, del ciclo vital, que esa tercera etapa, cuando llega la adultez, cuando la persona se jubila a los 60 o a los 65 años, solo es tiempo para el ocio, para la recreación o para los afectos. ¿Cómo cambiamos esa forma de pensar, licenciada? Bueno, un gusto. Gracias por la invitación al programa. Es necesario llevar a cabo un cambio cultural... Sin duda. ...para modificar lo que es el viejo paradigma que está vigente todavía, hacia lo que es el nuevo paradigma, en donde se visualice todo lo que es el proceso de envejecimiento como un proceso positivo. De acuerdo. En nuestra sociedad existen mitos, existen estereotipos que le asignan a la persona, luego de la jubilación, digamos, determinados roles, se asocia con lo que es la pasividad. Es necesario llevar a cabo un proceso educativo, en donde el cambio tiene que provenir incluso desde la propia persona, desde el interior de la persona. Lo decía recién la señora Berger, hay que tener proyectos, hay que tener ambición.